¡Mustafa! Ah, tu fan, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué traes ahí? Nada, algo personal. A ver, muéstremela. No, 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 olvídalo. Vamos, déjame verla, aquí no hay nadie. ¿Es tuya? Claro que sí, mira, es semiautomática. ¿La puedo ver? Oye, amigo, no es un juguete. Ya no soy un niño, tu fan. Dispara 14 veces seguidas. Tu fan, no seas egoísta, solo quiero verla. Oye, no la toques. Dámela. Sí, no es mala. Oye, para, no hagas eso, estás loco. ¿Qué, te asustaste? Mejor pásamela o estaré en problemas. Tómala, como si nunca hubiese tenido una. Oye, no te he visto ir a trabajar. ¿Tu jefe no te dice nada? A mi jefe no le importa.